Vamos a hacer esta... esta vaina No sé realmente... Primer intento, no sé cuándo lo pusieron esto Me suena que la... la celebración anterior Eh... A ver si no me la lían mucho, ¿no? Esperanza común, realmente Personajes un poco random Pero con suerte me va bien Con suerte Llevo doble Gohan porque me gusta el Gohan Ya sabéis, nada... nada nuevo por aquí Me gusta mucho este personaje Y creo que está completamente mamadísimo Y... ojo, el cambio de esferas en verdad Not bad, eh Vale No llegamos al 24 de aquí, pero me voy a quitar De en medio, o al menos Creo que me voy a quitar de en medio A este... pangolín Eh... 9-0-9 Uh... mucho mejor este man, ¿no? ¿Qué es un pangolín, gente? Porque he dicho pangolín ¿Y qué es un pangolín? ¿Qué es? Conrad Muchas gracias, jefe, por la suscripción Muchas gracias Ese superataque lo podríamos haber esquivado Lo podríamos haber contereado, ¿verdad? Uno menos Vale, bien Pangolín es un armadillo, gracias Sí, porque me suena, me suena Dos Vale, por eso estamos llevando este equipo, ¿vale? Porque pensaba y creía Que esto iba a ser pim pam Y este man, como hay un Trunks, tendrá daño Vale, 1-8-9 1-8-9 Vale, ok Un turno, uno menos ¿Qué pasa? Ahora no vamos a tener el cambio de esferas Por lo tanto, yo creo que vamos a Pechofriar un poco más Ya no soy el gran rey demonio Yo solo soy Piccolo ¿Por qué he puesto esa voz, tío? Ahí está, gente Ya está Visible Eh... Uf, ¿no? Uf Voy a ir a por el Tech porque no me fío del Trunks Pero tendría que ir a por... A... A por la guacha Bueno, no, claro, tenemos guardia primer turno Tampoco podríamos hacer counter a esto, ¿no? A ver, vamos a hacerlo fácil, gente Para los que preguntáis ¿Qué comprar? ¿Qué no comprar? Skeller, Skeller, Skeller Pum Pin ¿Qué comprar? Monedas Ahí lo tenéis Facilito, ¿no? Facilito, al toque Si cambio de cuenta de Android Ahí os pierdes... Pierdes todas las piedras Eh... Ya no solamente las piedras Sino que también Una de las cositas que pierdes Es en el caso de que tengas, por ejemplo, el... ¿Cómo se llama? El... 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 El login este extra Y tal Las misiones no Y lo que tienes en la box Tampoco lo pierdes Lo que pierdes son las piedras En plan de... Las piedras que tienes en el apartado de piedras Eso es lo que pierdes Pero si, por ejemplo, las tienes en la gift box No las pierdes Se quedan ahí Así que si te acabas de saltar el login No lo pilles Por si te cambias y tal Vale, ok Cuatro milloncitos Ok, 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 ok Bueno, está... Está siendo sólida, ¿no? La run ¿Esto era Super Battle Road o Extreme Super Battle Road? Extreme... Eh... Super Battle Road ¿Por qué no me suenan estos dos poses? Hemos aguantado dos turnitos Sí, es un Super Battle Road Esto... Esto no lo pusieron para la celebración anterior, ¿verdad? Vaya grito ¿Qué misión es? Eh... No sé qué conectada, ¿no? ¿Cuál es? Esperanza común ¿Qué debería hacer yo aquí, man? Creo que tengo que hacer esto No me gusta, pero tengo que hacer esto No me gusta, pero tengo que hacer esto Qué cuta Solo da dos de aquí, tío El picolino Picolo basado, en verdad, ¿eh? Sí, mañana se le dan el 17 Oye Macanco Sampo ¡Hop! ¡Hostia! ¡Vaya deleteada, chaval! Tremenda deleteada, ¿no? ¡Vaya castañazo, chaval! ¡Súper Kameha! Un Macanco Sampo Estaría guapo poderlo hacer ahora, ¿eh? En plan active skill Matarlo, pum Estaría espectacular Pero bueno Vamos a... Vamos a... Vamos a intentar matarlo con este man, ¿no? Ya que lo tenemos stun Además está bonito este personaje, ¿eh? Este Gohan y Trunks está bastante bonito Tiene el intercambio a solo Gohan Tiene el revivir también Está... Está bastante guapo La verdad Yo creo que ha sido un buen release este personaje Un poquito raro Pero... Pero está bien Macaco con champú ¡No! Macanco con champú Macaco con champú Es un buen... No sé, está bien el evento, ¿eh? Esto, para los que a lo mejor Vayáis a ver esto aquí en casa y tal No sé qué Y digan, claro Yo creo que en ese equipo también me lo paso Claro, gente Yo es que la verdad Os voy a ser sinceros Yo me... Yo me he metido Literalmente Aquí ¿Vale? Me he metido aquí A la esperanza común Se me ha aparecido El equipo de los Lynx En rollo Esto así Pero me salía aquí un Gohan Entonces he dicho Bueno, pues aprovecho Y me hago un equipo de Gohan Pero realmente Se pueden llevar bastante, bastante más cosas O sea Que no solamente hace falta ir con eso Simplemente porque a mí me mola Pero se puede llevar cualquier tipo de movida ¿Vale? Cualquier tipo de movida Se puede hacer con Majin Vegeta Este Piccolo también Bastante... Bastante God Si lo tenéis Eh... Paquito Juan también Un basado ¿Vale? Paquito Juan a mí me mola bastante Esquiva Baja el ataque Tal No sé qué Eh... Gohan del futuro a mí me gusta Por eso lo lleva en el equipo Y también porque no podía llevar mucha cosa más Fusiones También por ahí Alguna cosita Esta Mai 70% de stun Importante Eh... Pero... Pero se puede apañar Pero bueno Que si podéis ir con el Gohan este Gente habéis visto que... Que vais sobrados Y me imagino que con el equipo del Piccolo Se pueden hacer más cositas ¿No? Héroe de Super y Pugna Entre Cerebelos A ver Solamente por... Solamente por puro testeo Eh... Cerebros Y... Eh... Super Super Mira Podéis llevar literalmente a los que os he dicho Podéis llevar literalmente a los que os he dicho Si tenéis al Piccolo Si no tenéis a este Metéis a este O metéis a otra para stun En plan... Nah Eh... Paseíto gente Paseíto Como a nosotros nos gusta Que esto sea facilito Que esto al final es un proceso Simplemente de pillar más piedras Espero que os haya molado Nos vemos en la siguiente chavales Chau chau Bye